Aquí y ahora. Domingo 14 de junio. Antes de rezar, busca un lugar tranquilo y cómodo y fija un tiempo para orar. Desconecta los datos del móvil para asegurarte que nadie te molesta en este rato de oración. Lee despacio el Evangelio del día. Para prepararte, puedes decir alguna oración que te conecte con Dios. Por ejemplo, ven Espíritu Santo, enciende en mi alma el fuego de tu amor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Discutaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Comenzando a rezar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del texto? Intenta imaginarte la escena como si tú mismo estuvieses allí. Escribe en tu cuaderno aquella palabra o frase que más te ha llamado la atención del texto, y continúa escribiendo tu oración. Para profundizar en la oración. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús, qué bien poder recibirte hoy en la Eucaristía. Este tiempo sin poder ir a misa, ha encendido más en mí las ganas de estar contigo, en el pan del cielo. Jesús, gracias porque en cada comunión me das la vida, me das la fuerza para seguir el camino. Disputaban los judíos entre sí. Los judíos disputían por la Eucaristía. A veces los cristianos también lo hacemos, incluso al salir de misa. Jesús, ¿cuáles son las cosas que me alejan de la comunión? ¿Cuándo me dejo vencer por la división en mi interior, con otros o contigo? El que come este pan vivirá para siempre. Señor, hoy me acuerdo especialmente de todos aquellos familiares o amigos que antes iban a misa, pero ahora te celebran en el cielo. La Eucaristía es el viático que nos lleva a la vida eterna. Hoy quiero disfrutar como nunca de este trozo de cielo que me ofreces en la tierra. Para terminar la oración, puedes pensar un propósito para el día de hoy. Pide al Señor su gracia para cumplirlo. No te olvides de dar gracias por todo lo que Dios hace en ti y de pedir por tantas personas que especialmente en estos días están sufriendo. Gracias. Gracias. Gracias.